Y hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal, esta vez volviendo con la serie de experimentos o handicap como ustedes lo quieran llamar Es bellísimo En FIFA Mobile 22, es una serie que me llena de mucha ilusión para poder variar un toquecito lo que es el contenido en el canal Que no solo sean estadísticas, mercado y toda la onda Por lo que los invito en este momento a todos a que dejen su gran me gusta que realmente haya un montonazo Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí Ya hemos hecho temáticas como mejores promesas, mediocampistas en otras posiciones Y hoy tocaré el turno de jugadores que tienen hermanos en este mismo juego, la verdad es una temática bastante curiosa Y ahora si chicos, sin más preámbulo, comencemos con el video del día de hoy Mi momento ha llegado Aunque claramente chicos, antes de probar estas cartas las tenemos que comprar en el mercado Y realmente van a pasar casos bastante curiosos Y que podríamos comenzar con los hermanos Zidane donde claramente tienen su padre en el juego Eso sí, con dos versiones muy costosas Y que comenzamos fichando al portero, en este caso Lucas Zidane Que ya les digo yo chicos que el reto va a ser bastante complicado Ya que muchos de sus jugadores tienen una media bastante baja Y la verdad es que estamos por 169 Por un demonio lo que faltaba Por aquí fichamos en este caso a Enzo Que nos viene con una media de 64, bastante F Continuamos con los hermanos Boateng, en este caso Jerón Boateng Y por supuesto Kevin Prince Boateng Esos sí venían con media un poquitico más decente Y lo curioso es que uno es de Ghana y el otro es de Alemania Continuamos por acá chicos, en este caso con los hermanos Hernández Lucas Hernández y Teo Hernández Y aquí sí que realmente muy sorprendido Porque yo no tenía idea antes de hacer este video Estos dos jugadores eran hermanos en este caso del Bayern Múnich Y por supuesto Teo Hernández muy representativo en este momento del Milan No puedo argumentar nada ante esa lógica Pasamos con los hermanos Funes Mori, Rogelio y Ramiro respectivamente Y aquí lo curioso es que uno sale con nacionalidad de México Y el otro argentino Yo la verdad es que conozco más de cerca al argentino Porque destacó bastante en River De hecho si no estoy mal y espero si me equivoco mejor Rijan Alcanzó a ganar la Copa Libertadores Y luego por aquí chicos pasamos con los hermanos Hazard Que curiosamente no van a ser dos Sino que son una familia completa prácticamente que tenemos en el juego Con Torgan, con Kylian Ojito se llamaba Kylian y no tenemos aquí a Kylian Mbappé Y por supuesto Eden Hazard Aunque Eden Hazard creo que bajo muchísimo su nivel Y cerramos con los hermanos Pogba Pero como estamos por 169 Claramente tenemos que fichar la versión barata de Pogba Y luego su hermano con una media bastante F Pero es un reto interesante Ya volviendo al juego Podríamos comenzar a armar lo que es esta plantilla De jugadores que tienen en manos actualmente en el juego No sin antes mirar que por aquí ya compramos La gran mayoría de jugadores Aunque como algunos jugadores del reto Lastimosamente no se vendieron en el mercado No se vendían tanto y no los pudimos comprar Decidí agregar esta pareja de hermanos En este caso Thiago y por supuesto Rafinha Así que los vamos adquiriendo rápidamente Y también me tocó comprar nuevamente Lo que es la versión de Lucas Zidane Pero realmente su hermano Esta versión de Hazard y el hermano de Pogba Lastimosamente no los pudimos comprar Realmente no se encuentran muchísimo en el mercado Así que brevemente chicos Podríamos armar esta plantilla hermanos Por acá en portería Claramente tenemos que poner esta versión de Zidane Zidane, Lucas Zidane haciendo algo de presencia Un jugador que a mí en el Real Madrid Nunca me terminó de convencer Y eso sí que nunca lo llegué a ver La verdad es que el mejor si ha sido el papá En este caso si me dicen Zidane De lateral derecho Creo chicos que vamos a terminar usando Esta versión de Jerome Boateng Ya que termina siendo con el perfil derecho Así que lo podríamos usar tranquilamente Luego de lateral izquierdo Claramente sin duda alguna Podría ir lo que es esta versión de T. Hernández Y luego como central izquierdo Creo que podríamos poner a Lucas Hernández Haciendo algo de presencia por acá en este video Lucas Hernández Acompañada de Funes Mori El argentino en esta versión de Funes Mori De media 74 Una media bastante bajo Cambiando la formación a la 4-3-3 Que cuenta con 3 MS Y completaríamos el medio campo Con Thiago, Rafinha y por supuesto Paul Pogba En ataque si vamos a tener Muchísimas combinaciones Como extremo izquierdo Y en su posición El señor Eden Hazard Luego de delantero centro Tendríamos a Funes Mori Creo que por fuera Solo nos quedaría Boateng Para el pequeño gameplay Que podríamos ver a continuación Aún así chicos Creo que es un reto bastante curioso Y es una temática muy interesante Realmente me gusta bastante esta serie Y bueno chicos Ya estaríamos por aquí rápidamente Para probar esta plantilla Hermanos Donde curiosamente Nos tocaba con un rival Que lastimosamente Se iba a desconectar Aún así Ustedes saben que los partidos Contra la máquina Suelen ser más complicados Defiende muy bien Tira unos pases increíbles Y los tiros ni hablar Siempre está muchetada la máquina Y que por aquí comenzamos chicos En este caso Con estos toques Por acá de la plantilla Como tenemos acostumbrados Ya sean las diferentes reviews Y por ejemplo En lo que es en este caso La plantilla Que nosotros tenemos La macheta del canal Aún así Fue un reto bastante complicado Ya que el rival Tenía a GRL 110 Mejores cartas Mejores estadísticas Y que por aquí También va a tener Un señor en Modios Y es en este caso Casillas Que aquí pasaba muy cerquita Pero ya lo van a ver En un Modios Por aquí lastimosamente Nos metían el primer gol En este caso En manos de Pedri En esta versión De los Tots Y empezábamos mal Con una EF total Recuperación de Funes Mori Rápidamente Le filtramos a Hazard Que por cierto Los dos Hazard Me gustaron bastante Aún así Casillas en Modios Y nuevamente Le va a tapar a otro Hazard En este caso Eden Bueno Lo intentamos A los dos hermanos Hazard Le tapo esos dos goles Que hubieran sido Muy importantes Y se venía al 2-0 Chicos Lastimosamente La máquina Está muy chetada Pues sí wey No mames Aún así No nos rendíamos Y seguíamos Con el juego habitual En este caso Hacer muchísimos pases Lastimosamente Tiago es bastante lento Diríamos Vamos a colocar De zurda Y casillas Nuevamente En Modios La defensa También es bastante Lenta chicos Pero menos mal Estaba por aquí El señor Lucas Y Dan Para tapar Esta opción Y salíamos Nuevamente Con Tiago Que tiene una buena Jugabilidad Pese a que es bastante Lento Seguramente Si le sacan Mejores versiones Su pase Puede ser Bastante increíble Funes Mori Para Eden Hazard Y Hazard De primera Con alta definición Es bellísimo Un auténtico Golazo Por aquí Del señor Eden Hazard Que realmente Me pareció Que también Tiene buena Jugabilidad Hay que esperar Si le sacan Mejores versiones Aunque no juegue Tanto en el Real Madrid Pero no nos alcanzó Para empatar Estaba re ilusionado Pero la verdad No nos alcanzó Y aún así Les dejo Por aquí Este golazo Y este rival Chicos Me pareció Algo injusto Realmente Peloteaba Muchísimo Y claramente Tiene jugadores Muy rápidos Aparte Marcaba Muy pesado Con el automático Y ustedes Saben que el automático Está chetado Aún así Buena definición De Pogba Y bueno chicos Hasta aquí Llegare al video Espero lo hayan disfrutado No olviden Dejar su gran me gusta Y suscribirse A las personas Que sean Nuevas por aquí Dejarme en la caja De los comentarios Una temática Para un futuro En esta misma serie Si han llegado Hasta esta parte Del video Como siempre Los invito A que comenten El emoji Que estará apareciendo En este momento Para yo saber Que persona Se queda hasta el final Y así chicos Nos vemos En un próximo video Y adiós Dejarme en la caja Dejarme en la caja Dejarme en la caja Dejarme en la caja